Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. División. División de polinomios por monomios. Ejercicio 53. Solución del problema número 7. Dividir este trinomio en 3 de monomio. Para efectuar la división de un polinomio por un monomio, se sigue este procedimiento. Le aconsejo que pause el video y lea cuidadosamente los pasos del procedimiento. Luego continúe viendo la solución del ejercicio número 7. Primero se indica la división. Se escribe el dividendo de forma ordenada. Dos tercios de A a la X más 1. Yo lo voy a ordenar en forma descendente respecto de la A. Entonces continuamos con este término. Menos dos quintos de A a la X menos un cuarto de A a la X menos uno. Esto dividido entre un sexto de A a la X menos dos. Ahora dividimos cada uno de los términos del dividendo por este divisor. Primero dejamos las divisiones indicadas. Dos tercios de A a la X más uno. Y dividido un sexto de A a la X menos dos. Yo voy a hacer de una vez la ley de los signos. Menos menos por más da menos dos quintos de A a la X menos dos. Menos menos por más da menos un cuarto de A a la X menos uno. Dividido entre un sexto de A a la X menos dos. Ahora efectuamos todas estas divisiones siguiendo un orden. Ya hicimos los signos. Ahora dividimos los coeficientes numéricos. Esos coeficientes son fracciones. Para dividir dos fracciones se divide el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda para obtener el numerador del cociente. Y se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda para obtener el denominador del cociente. La primera fracción es el dividendo y la segunda fracción es el divisor. Para simplificar, primero indicamos esos productos. Dos por seis. O sea, dos por seis sobre tres por uno. Ahora dividamos la parte literal. Para dividir dos potencias de la misma base. Se escribe la base común. Y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Aquí tenemos que la base común es la A. Se escribe. Y ahora a este exponente le restamos este. X menos X da cero. Uno menos menos dos. Uno más dos da tres. Entonces me va a quedar A a la tres. Menos dos quintos dividido seis. Dos por seis, doce. Sobre cinco por uno, cinco. Ahí no se puede simplificar porque no hay factores iguales presentes tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, ahora la parte literal. A la X dividido a la X menos dos. Se escribe la base común. X menos X da cero. Y cero menos menos dos. Da más dos. Menos un cuarto dividido un sexto. Uno por seis, seis. Sobre cuatro por uno, cuatro. A la X menos uno sobre a la X menos dos. Se escribe la base común. Y ahora a este exponente le restamos este. X menos X da cero X. Menos uno menos menos dos. Menos uno más dos. Da uno. Bueno, aquí simplemente falta por simplificar. Se escribe o tres pues da dos. Dos por dos, cuatro. Entonces queda cuatro. A la tres menos doce quintos de a la dos. Menos, y aquí también simplificamos. Mitad de seis, tres. Y simultáneamente mitad de cuatro, dos. Tres medios de a. De tal modo que al dividir este trinomio entre este monomio se obtiene este trinomio. Cuatro a la tres menos doce quintos de a la dos menos tres medios de a. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.